¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Pregunta Jesús a la gente. Muchas veces escuchamos la expresión, o la hemos utilizado, lo de interpretar los signos de los tiempos. ¿Verdad? Lo que está diciéndonos Jesús en este Evangelio es algo muy sencillo. Es, igual que a lo largo de tu vida vas creciendo y vas conociendo las cosas del mundo y ganando en experiencia y haciéndote un experto, entre comillas, en las cosas del día a día. Y sabes qué tiempo es típico de cada época del año. Y sabes también cómo funciona tu cuerpo y cómo funciona tu casa y cómo funciona tu trabajo y cómo funcionan las relaciones y cómo funcionan las compras y cómo funciona todo. Igual que vas creciendo en esto, aprende también a ganar experiencia en las cosas del cielo. Igual que te preocupa que tú mismo, que tus hijos, que tus nietos, que tus sobrinos, que tu esposo, que tu esposa tengan las cosas para vivir y eres previsor, eres previsora y tienes siempre algo en la despensa y tienes algo siempre en la nevera para el día de mañana, previene también en la dimensión espiritual. Y pone Jesús este ejemplo. Haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con tu adversario. No esperes a resolver tus pecados y no esperes a resolver tus rencores a mañana. Porque no sabes si llegará esa mañana. En el fondo el Señor nos está diciendo, mira, todo a tu alrededor te recuerda que tu vida es frágil, que tu vida es limitada, que no eres dueño y señor de tu vida, que no eres Dios, que eres una criatura. Los signos de los tiempos, el tiempo presente. ¿Cuál es nuestro tiempo presente? Pues lo que vivimos ahora. Nuestra situación social, política, económica, la situación de las guerras, etcétera, 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 etcétera. Nos está hablando de algo muy sencillo y es de que el hombre sin Dios es, dice el Salmo, como hierba que crece por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Y por tanto, no puedo apoyarme en falsas seguridades para esperar a convertirme mañana, para esperar a confesarme mañana, para esperar a pedir perdón o a perdonar a alguien mañana, para esperar a hacer esta obra de misericordia mañana. sino que hoy es el día de mi conversión, hoy estoy llamado a responder al Señor. Hoy el Señor me habla, dirá el Salmo 94, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis el corazón. Hoy el Señor quiere encontrarse contigo y conmigo. Hoy el Señor quiere hacerte crecer en santidad. Hoy el Señor quiere liberarte de esa situación, de ese pecado, de ese rencor, que te bloquea en tu camino hacia el cielo. Hoy, eso es saber interpretar el tiempo presente. ¿Cómo hacerlo? Porque es verdad, escuchas esto y a lo mejor dices, bueno, pues me lleno de buenos propósitos. Hoy, ¿qué tengo que hacer hoy? A ver, pues voy a convertirme, pues voy a dejar de odiar a esta persona, pues voy a perdonar a este otro, pues voy a pedir perdón a aquel, voy a poner cada cosa en su lugar. Y sin embargo, hoy, como cada día de tu vida, experimentas lo mismo que experimentaba San Pablo. Descubre la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. Descubres que todos los días tropiezas, que todos los días te caes, que muchas veces tus buenos propósitos se quedan solamente en eso, en buenos propósitos. O que incluso cuando realizas esos buenos propósitos, al que esperabas que le cayeran bien y que le aprovecharan, va a resultar que no le caen tan bien, que lo que había en tu cabeza que era bueno, va a resultar que el otro lo interpreta a su manera. Va a resultar que todos los días te propones dejar ciertas cosas, no hablar mal de otro, apagar la tele si sale algo inconveniente, tener un ratito más de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Pedir perdón, no sé qué. Experimento esta ley. Quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. Podríamos pensar que San Pablo es pesimista. Pero mirad, San Pablo tiene una experiencia y es que él se ha esforzado en su vida. Conoce el bien, conoce la ley. Él mismo dirá que es fariseo, que ha estudiado los pies de Gamaliel. Quiere hacerlo, quiere servir a Dios. Quiere que toda su vida se conforme con esta ley de Dios. Y sin embargo, experimenta en su propia carne el mal. Podríamos pensar hoy, si San Pablo no podía, ¿para qué voy a esforzarme yo? Ni me lo planteo. Me acostumbro a vivir como estoy viviendo y Señor, ten misericordia de mí. En la frase, en la última frase, está la clave. Después de decir San Pablo, desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo da la respuesta. Gracias a Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. Aquí está la respuesta. Vivir en la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado por medio de Jesucristo. Este es el que nos hace libres por amor y libres para amar. No se trata de si yo soy muy bueno o poco bueno, de si yo soy muy listo o poco listo, de si soy muy voluntarioso o poco voluntarioso. Se trata de lo que diría San Pablo en otros momentos. La gracia de Dios no se ha frustrado en mí. Su gracia trabaja siempre conmigo. Por tres veces he pedido al Señor que me libre de este aguijón que hay en mi carne y por tres veces el Señor me ha dicho, Pablo, mi gracia te basta porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. Todo lo puedo en Aquel que me conforta en Aquel que me da fuerzas. Esta es la clave. No se trata de tus capacidades, digamos, naturales. Se trata de que si Dios vive en ti, si el Espíritu Santo habita en ti, entonces tu equipo sois infinito más uno. Entonces todo lo puedes en Aquel que te da fuerzas. Por eso yo te invito a que en esta mañana si has reconocido al escuchar el Evangelio o la primera lectura alguna situación que quisieras transformar, que quisieras dejar que el Señor te convirtiera, pero lo intentas y no puedes, caes una y otra vez, estás bloqueado, que invoques al Espíritu Santo, que te pongas delante del Señor y le digas, Señor, yo no puedo, pero sé que tú todo lo puedes en mí. Señor, no sé cómo hacerlo, pero sé que tú tienes el modo para hacerlo, que en vez de presentarte haciéndole grandes promesas al Señor de lo que vas a hacer por Él, te presentes como una mendiga, como un mendigo de la gracia de Dios. Señor, sin ti no puedo hacer nada. Y es que Jesús mismo lo había dicho ya en la última cena a sus apóstoles, el Sarmiento que no está unido a la vida se seca, porque sin mí no podéis hacer nada. Pero sabemos que con Él todo lo podemos. Y así sea.